En video quedó registrado el robo a una señora que transitaba por la calle 30A en el barrio Belín. Los habitantes de la zona se quejan de la inseguridad, pero la policía argumenta que los robos han disminuido. Las cámaras de seguridad de una casa captaron cuando la mujer transitaba por la acera y un hombre con un arma de fuego la amenazó y le arrebató el bolso. Los vecinos aseguran que los robos cada vez son más frecuentes, aprovechando la avanzada edad de quienes transitan por allí. Es preocupante que una señora de muy avanzada edad corra ese riesgo en la calle. Ya ha pasado frecuentemente de esta zona varios atracos a personas transseúntes. Algunos no solo han sido testigos, también han sido víctimas de los dueños de lo ajeno. He sido víctima porque al vehículo que yo dejo aquí en la propiedad le han hecho robos tanto de los espejos como de otros accesorios, han ingresado a las viviendas y el fin de semana pasado a una transeúnte que pasaba por acá de mayor edad le hurtaron el bolso con un dinero que había retirado. Los hurtos han regresado pasada la cuarentena. Las afectaciones después de la pandemia, hay casos de hurtos, hay casos de personas que afectan el patrimonio de las otras personas en comercio, en hurto a personas, pero estadísticamente no tenemos afectación. A pesar de los casos, la policía asegura que los hurtos han disminuido en comparación al año pasado. En el tema de hurto, a la fecha Belén tiene menos 36% casos con referente al año anterior, lo que significa una reducción importante como lo ha sido todo el Valle de Aburrá. En lo que va del año se han recibido cerca de 10.000 denuncias por hurto en el Valle de Aburrá.